¿Qué tal amigos? El día de hoy trabajamos en este proyecto de imanes para autos de 24x14 pulgadas. La persona nos pidió tres pares, al cual su diseño es muy fácil y lleva solo dos colores. El tipo de magneto que utilizamos es el Magnute Magnetic y el tipo de vinil es el Oracle 651, que usualmente utilizamos. Y nuestra plotter es la Graftec CE 6060 de 24 pulgadas, nuestra plotter favorita. Y mientras nuestra cortadora hace su trabajo, nosotros vamos a medir y a cortar nuestros imanes para adelantar en el proyecto. Utilizando nuestra cinta métrica, marcamos el punto donde haremos el corte. Con nuestra regla, alineamos donde hicimos las marcas para cortar en línea recta y presionamos fuerte para que no se nos mueva al momento de cortar la parte que necesitamos. Ya casi termina de cortar la primera parte del diseño. El color azul es el que más utilizamos para este proyecto. Bueno, aquí ya terminó, así que vamos a empezar a depilar. Pero mientras depilamos esta parte, dejaremos cortando nuestro segundo color. Primero alineamos el vinil para evitar que se salga del área de corte. Este paso es muy recomendable, ya que se podría echar a perder material. A consecuencia de que la navaja ya está desgastada, ya que la hemos utilizado bastante, debimos incrementar un poco la fuerza de corte de la navaja para que el corte fuera perfecto. Pero aún así salió bien, solo nos tomará un poco más de tiempo en depilar. Con las tijeras, cortamos en algunas partes para facilitar el depilado. Más vale tomarnos el tiempo a que arruinemos nuestro vinil y tengamos que cortar más material. Como pueden ver, algunas partes no se despegan como debería, y se vienen con el resto del vinil que necesitamos retirar. Otra recomendación es que cuando retires el vinil sobrante, esperes hasta asegurarte que no se te vino alguna parte del diseño, especialmente cuando son letras pequeñas o una imagen muy detallada. Lo bueno del diseño es que no tiene muchos detalles y las letras no son muy delgadas. Podríamos decir que lo más difícil es retirar los números que van dentro del recuadro. Nosotros le llamamos negativos. El tipo de font que utilizamos para los números fue el mejor, ya que pueden ver que son algo gruesos. Pero si cuentas con más ayuda, el proceso será más rápido. Aquí Luis vino al rescate, así que terminaremos más pronto. Lo más dilatado siempre es el depilado. Ya ha terminado de cortarse nuestra segunda parte del diseño. Jalamos un poco para enfrente y con nuestra navaja dividimos nuestro vinil y listo. Solo falta terminar de depilar nuestra primera parte. Nos ha demorado más de lo que esperábamos, pero ya casi terminamos. Ahora seguimos ya con nuestra última parte por depilar. Y de igual manera, le hacemos con cuidado y tomando nuestro tiempo. Aunque esta parte del diseño son más pequeñas las letras, es menos lo que se tiene que depilar. Bueno, ahora seguimos con agregar nuestro papel transfer a nuestro vinil. Y para eso, con varios trozos de cinta adhesiva, aseguramos nuestro vinil al escritorio para evitar que se nos mueva a la hora de agregar el transfer. El tipo de papel transfer que estamos utilizando es el R-Tape Clear Choice AT75.1. Aquí Saúl y Luis lo van a agregar. Con nuestra espátula, presionando por la mitad, empezamos sacando el aire de lado a lado. De esta manera, evitamos que queden burbujas de aire o que se arrugue el papel transfer. Ahora seguimos con la otra mitad. Y de la misma manera, le sacamos todo el aire. Por eso nos gusta trabajar con este transfer, ya que de la forma en que está construido, es fácil que el aire se salga. Ya hemos terminado de agregar el papel transfer a nuestro vinil. Ahora vamos a pegarlos a nuestros imanes. Bueno, primero vamos a medir para centrar el diseño y que queden en la posición adecuada. El primer color es el que debemos alinear, ya que para el segundo color usaremos nuestras alineaciones o registros para combinarlos. Y con nuestras herramientas a la mano, utilizando nuestra navaja de corte, retiramos la mitad de papel. Así, evitamos que queden residuos en el vinil y también no dañemos nuestro magneto. Con nuestra espátula, empezando en el centro, presionamos un poco, sacando de lado a lado todo el aire. De esta manera, notamos mejores resultados. Y siguiendo el mismo proceso, seguimos con la otra mitad. Ahora retiramos el papel transfer con cuidado, ya que es algo agresivo al momento de retirar y puede venirse alguna parte del diseño o se te puede romper. Para agregar el segundo color, exponemos la parte de nuestra registración para poder combinar con el primer color. Esta vez no usaremos nuestra solución RapidTag. Este es el propósito de usar las registraciones. Primero pegamos un lado y después el otro. Luego agregamos un trozo de papel adhesivo para asegurarlo y repitiendo el mismo proceso, sacaremos todo el aire y evitar que nos queden burbujas. Ahora retiramos nuestro papel transfer con cuidado para evitar que se rompa nuestro vinil. Luego, con nuestra herramienta de punta y con mucho cuidado, retiraremos nuestros registros. Y así de fácil los retiramos. Ya hemos terminado y este es el resultado final. Ahora solo redondeamos las puntas y listo. Dinero fácil desde la comodidad de la casa. Recuerda que puedes conseguir todas sus herramientas y materiales a través de nuestra página web www.stickeraficionados.com Amigo, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo haces y darle me gusta a nuestros videos para que YouTube lo recomiende a más personas. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en otro video.